Profesor Lacalle, parece que la inflación sigue imparable, que de transitorio y temporal nada de nada. Efectivamente, nada de nada. Cierra enero y vemos cómo las materias primas están subiendo entre un 10 y un 20%, cómo los bienes y servicios continúan subiendo. La inflación de enero, que normalmente suele venir con una bajada importante, ha sido muy alta también y, claro, inmediatamente ha saltado todo ese elenco de gente alrededor del gobierno para intentar desacreditar al Instituto Nacional de Estadística e intentar contarle a la gente el cuento absolutamente de fantasía de que la inflación es mucho más baja cuando todos estamos percibiendo que los precios suben y que suben mucho más de lo esperado. ¿Y además por qué? Porque, claro, la inflación es una cesta que jamás perjudica al gobierno de turno. De hecho, lo que suele hacer es suavizar la subida de las cosas que consumimos diariamente, alimentos, vivienda, etcétera, reduciéndola con qué? Con cosas que consumimos esporádicamente. Tecnología, turismos, teleguía, etcétera. Por lo tanto, es una absoluta falacia y absolutamente vergonzoso ver a toda esta patulea de correveidiles del gobierno decir que es que la inflación está en el dato oficial más alta que la realidad cuando siempre, siempre, por definición, en todo el mundo, la inflación, el IPC, siempre suaviza el aumento real de los precios, de las cosas que consumimos cada día, lo que se llaman bienes no reemplazables o no replicables. ¿A la vista, a corto plazo o a medio plazo, viene subida de tipos de interés? Yo creo que van a venir subidas de tipos de interés, aunque el Banco Central Europeo sea mucho más cauteloso de lo que ha dicho. El Banco Central Europeo, de hecho, los mensajes del Banco Central Europeo han sido extremadamente prudentes y a pesar de eso, las primas de riesgo se han disparado y la demanda de crédito está contrayéndose por una sencilla razón. Los bancos están teniendo que subir los tipos de interés para sus clientes porque el aumento de riesgo con la inflación y con la ralentización económica es muy importante. Por lo tanto, los clientes que vayan a buscar nuevo crédito o vayan a refinanciar nuevo crédito o préstamos que ya están en vigor, se van a encontrar con subidas de tipo seguro. Alguna pyme me ha enseñado a mí propuestas de revisión de líneas de crédito hasta con un 10% de tipo de interés. ¿Reforma laboral? Es decir, todavía, leyendo su Twitter, es evidente que no es aplicable todavía, lo será en breve. ¿Va a tener algún efecto estos cambios? Unos dicen que cosméticos, otros muy pequeños y otros que trascendentales. ¿En la ley laboral que teníamos no va a tener ningún efecto? La reforma laboral, la no reforma laboral, como la llamo yo, lo que hace básicamente es mantener todos los elementos principales de la reforma laboral de 2012 y eso, por lo menos, es un mal menor. Pero claro, ¿cuál es el problema de esta reforma laboral? Para mí, el gran problema es que es la reforma de la cosmética, porque lo que va a hacer va a ser cambiar el nombre de la mayoría de los contratos temporales a eso que se llaman, y que existen ahora mismo, que son indefinidos discontinuos, ¿vale? Que en realidad, pues, es una modalidad de contrato que está criticadísima, tanto por empresas como por trabajadores, por esa indefinición absoluta en la que no estás para nada en un contrato indefinido, pero se le llama indefinido discontinuo para, digamos, disfrazar, ¿verdad? Y además también va a disfrazar las cifras del paro, y va a disfrazar las cifras del paro sacando personas de las listas, ¿no? Será sacando personas de las listas de la fuerza laboral, sacando personas de las listas de desempleados, algo que ya está ocurriendo en cualquier caso, pero lo va a acelerar. Es decir, lo que hace es intentar mostrar, básicamente, que no va a cambiar nada, pero si empeora el mercado laboral, va a tener toda una serie de mecanismos para disfrazar la temporalidad y para disfrazar la cifra real de paro. Y en eso es muy malo. También es muy malo, desde luego, por supuesto, que se le dé un poder completamente injustificado a los sindicatos para fijar los salarios de todos los sectores, tengan o no tengan convenio sectorial y estén los sindicatos en esas empresas. Es decir, en España el 83% de las empresas son microempresas y pymes y van a estar en manos de los sindicatos en cuanto a los salarios. Por lo tanto, si los sindicatos llegan a un acuerdo de salarios con el sector del metal, las grandes empresas del metal, una pequeñísima empresa que haga maquila para el sector del metal, se va a encontrar con que va a tener que aplicar los mismos salarios que una gran empresa. Y eso es absolutamente negativo y muy, muy, muy complejo para las muy pequeñas empresas, que son la inmensa mayoría de las empresas de España y en las que los sindicatos y la COE no tienen ningún tipo de representatividad. Más del 80%. Le está usted hablando a Noé de las goteras, porque yo tengo una empresa que es periodista digital con unos 20 trabajadores a la que se nos aplican, por decirlo de alguna manera, los convenios, los acuerdos de empresas como el Grupo Prisa, el país, que debe de 2.000 millones, que le paga a los bancos las facturas y que tiene a lo mejor 400 trabajadores y sindicatos y todo, o de A3media que tiene 3.000 trabajadores y que tiene, yo qué sé, y que el gobierno les enchufa la manguera. Y yo, si contrato a una persona, un chavalito. Le tengo que dar las mismas condiciones laborales que no se ajustan que las que tienen una empresa de estas. Dicho esto, ¿a qué sectores en concreto perjudica más la reforma laboral aprobada el otro día? Y que, bueno, aprobada el otro día y en cuestión, ¿no? Para mí, hay tres sectores clave para la economía española. La agricultura, la ganadería y el automóvil. La agricultura y la ganadería salen extremadamente perjudicadas porque no se puede permitir esta subida de costes de contratación, más la inflexibilidad que supone todos estos factores de los que hemos estado discutiendo. Y el sector del automóvil, el sector del automóvil, claro, imagínate, o sea, ese ejemplo que tú acabas de dar de periodista digital con respecto a las grandes empresas de comunicación de España, imagínate para una pequeña empresa que produce componentes del sector del automóvil tener que adecuarse al convenio de un gigante multinacional que, además, tiene la capacidad de gestionar su factura de salarios en muchos países con distintas estrategias. Por lo tanto, para el sector del automóvil es devastador, es muy, muy negativo también en cuanto a la rigidez de poner todavía más poder en el proceso burocrático y, por lo tanto, pues a mí me parece que lo que hace es ponerle otro escollo a tres sectores que son claves para España y que, además, vienen ya con enormes problemas del pasado. Para concluir, dentro de seis días tenemos elecciones autonómicas muy importantes, pero autonómicas, en Castilla y León. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué espera usted que ocurra? Yo espero que haya una votación en la que salga claramente ganador el Partido Popular en Castilla y León y yo creo que lo importante en todo esto es que lo más importante es que salga el resultado que salga con respecto a las encuestas que se están publicando parece que lo que va a quedar muy claro es que va a ser un auténtico varapalo a Sánchez y a su política que han sido extremadamente dañinas para esa comunidad autónoma. Pues muchísimas gracias, profesor Lacalle y hasta la próxima vez. Hasta la próxima.